A tu puerta llegué La vida vivir ya tendrá su lugar Cada cual Y es que no le falta a nadie Es la palabra final Ajusta si te das cuenta Que la vida quita y da Y así te acordarás A tu puerta llegué Y aunque tanto te di Que vacío encontré Para mí Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Tu garapo tenga hielo Que eso mi malo prefiero, tú ves Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Baila, pero baila, baila, baila loca Baila loca Y algún día te empezarás Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiere Concepar un guarapito Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Aguante una La esquita de limón Pa' echárselo a tu garapo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Oye, yo quiero una cosita pa' mí Yo tengo una cosita pa' ti No te lo voy a decir Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Que tu garapo tenga hielo Mamacita, lo que quiero, mamá Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Pa' tu puerta llegue de frío En contra de tu verano Que te voy a poner La latita de limón Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiere Concepar un guarapo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre, siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Yo quiera que tu garapo Siempre tenga hielo Música